Todo esto que vamos a contarle, entre medias, entre las pruebas que vamos a ponerle, vamos a poner muchas pruebas audiovisuales. Y la primera de todas es como en la Junta Electoral Provincial de Alicante, pues van a ver un vídeo donde no coincidan las cifras en el escrutinio, pero igual siguen adelante cotejando y apañando los datos. Véanlo. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.